viene el susto entonces como hemos comido muy rico en navidad pues ahora vamos a comer un rico lo otro un poquito más la ella vegetariano vamos a comer porque falta año nuevo amigos ya salieron varios tomates de la planta del placard pero están verdes porque los hemos sacado antes de tiempo porque las palomas se salen quedan con el tomate hemos perdido varios tomates de las palomitas lo han picoteado pero vamos a hacer este salsa verde así que pongan sus recetas amigos de salsa verde en los comentarios para ver cómo cómo hacemos así unos taquitos que rico con esos tomates a ver qué tal oh tomates tomates green domates amigos hoy día vamos a hacer un locón en la casa porque digo loco porque es algo lo caso es algo extraño diferente pero queremos probar porque ustedes saben amigos que nosotros probamos de todo y que vamos a hacer una mixtura es una cosa loca hemos hecho un bater chiquen un espesito y lo vamos a comer con patata lo vamos a comer con tortillas con hemos hecho las tortillas de maseca y vamos a comer con eso a ver qué tal sale no creo que sea mal estar buenazo es una mezcla muy rica en mi mente es una mezcla rica así que vamos a ver en la práctica acá por acá se está ya terminando el water chicken me parece que está rico como parece hola amigos gustaron amigos muy bien este como hoy día yo yo preparé para ter chica mi suegra le encanta para tres chicas y ahora vamos a ponerle un poquito más de mantequilla bueno amigos acá está el bater chiquen y acá están las ricas tortillas bueno ha habido un cambio de plato porque por acá dijo no a mi suegra yo le doy decorado bien bonito si es bater chiquen y estas son las tortillas mexicanas tortillas a tortillas nada más porque hay varios tacos a veces escucho que se dice está ahora vamos a probar primero el bate aunque creo que bajo parejo no con un poco de la tortillita si abierto y un poco lentejona está calentito 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 recién se le dito pues de es una mezcla de india con méxico no le vano le combina no super delicioso suave está suavecito todo es una delicia la verdad está buenazo super delicioso para acá gracias desde el desayuno para acá me han creído a mí desde el desayuno me hizo mis tortillas wow algunas tortillas que me he comido wow con unas ganas muy delicioso y russi comiendo y jugando russi camina conmigo hoy día es un día muy triste porque estábamos ya preparando para hacer la salsa verde porque como para acá se había sacado ya su cosecha pero lamentablemente amigos por dentro todos los tomates están picados por un gusano que pena de verdad porque miren por fuera está perfecto pero por dentro está todo miren cómo está de feo y está salvando algunos hemos salvado pero de verdad que pena esto creo que pasa porque no hemos este esto ha pasado porque nosotros no hemos trabajado la tierra no le hemos puesto ningún tipo de como que como que como algo químico no entonces este creo que teníamos que informarnos un poco más para que para para poder hacer esto o sea teníamos que informarnos un poco más así que para acá no quería ponerle químicos también quería que sea todo orgánico pero pues no se puede amigos varios de ustedes me han preguntado cómo maceré mi chancho en navidad y bueno les cuento que esa esa maceración es al niño no sé cómo se le dirá pero eso es algo muy común aquí en perú es un aderezo creo que en todas las casas lo hacen cada uno a su manera yo hago lo que me enseñó mi abuelita y esto te funciona para todo te funciona para apoyos chancho carne lo que tú quieras menos pescado con pescado ahora voy a hacer un cuello a la olla y es lo mismo solo que en vez del horno lo hago a la olla así que voy a hacer para que ustedes vean ya tenemos aquí colorado y luego yo lo voy a licuar porque a veces el colorado viene con pedacitos y no me gusta bueno estos son dos soles de colorado pero si ustedes tienen más cantidad pues ya van calculando yo la verdad lo hago todo al ojo no tengo una medida en específico ya le voy a poner cuatro dientes de ajo le pongo una cucharadita de sal al gusto es igual la sal es al gusto ahora es donde empiezan las cosas al ojo porque no tengo una medida yo le echo un poco de silla un buen chorro ahí más o menos y lo mismo es con el vinagre con el vinagre igual yo es un buen chorro que yo le calculo más o menos y esto es opcional yo le echo a ginomoto porque no tengo problema con esto pero esto es opcional y ahora le echo una dos cucharaditas de domino ay perdón porque esto necesita condimento una dos de comienzo y esto amigos eso es todo algunos le echan orégano o también romero seco ya eso es a gusto yo la verdad le echo al final o sea ahorita cuando ya esté cocinado ya ahí van a ver que le echo al final pero esto se licúa y ya se le echa al pollo o a la carne a lo que tengamos y por qué me lo agradezco así bueno nosotros le ponemos las patitas amigos pero si ustedes no las usan no hay problema pero a nosotros nos gusta comer y por qué me lo agradezco yo creo que con los dulces mexicanos pero hemos ido comiendo así como el ratón de a poquitos 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 que al final ya no hay nada por el vídeo pero les digo que lo que me encanta me ha encantado todo pero a mí me encanta esto me encanta me encanta de estar acá de la rosa dice dulce de cacahuate cacahuate maní es como un alfajor es como un mazapán algo así bien rico de la rosa dice dulce de cacahuate maní es como un mazapán algo así bien la rosa dice dulce de cacahuate él el el la y ¡Suscríbete! 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 Esperamos que estén todos bien, nosotros hemos estado aquí en casa, disfrutando, yo al menos disfrutando de la visita de mi mamá, mi papá, estamos ya a casi terminar el año amigos, nada, espero que pasen un fin de año bonito, no sé si subo video mañana, si es que subo video mañana, pues igual vuelvo a desearles, pero de verdad les deseo como siempre lo mejor y espero que este año pues nos haya dejado muchas enseñanzas a todos y que haya sido un año de aprendizaje para todos amigos, y nada amigos, como siempre yo deseándoles lo mejor, su bienestar y muy muy buena salud amigos, por favor cuídense mucho, protéjanse y nada amigos, nos vemos en el próximo video, los queremos un montón, bye! Chau! Chau!